¡Hola gente! Bienvenidos a mi canal nuevamente. Volví después de no sé cuánto, creo que el último video que le subí fue en diciembre, creo. Y bueno, pasaron muchas cosas entre medio. Hoy no les traigo un video de maquillaje, ni de skin care, ni nada del mundo beauty. Hoy les traigo un haul de papelería. En este último tiempo me volví fan de ese tipo de cosas. Me fui de viaje en enero y volví con un montón de recuerdos, me imprimí un montón de fotos y dije ¿en dónde pongo esto? Entonces decidí hacerme como un diario de viaje o bitácora de viaje. La verdad que no estoy muy segura de cómo se dice. Y bueno, obviamente para decorar el cuaderno y escribirme tuve que comprar cosas y bueno, nada, se creó como una adicción. Entre medio me gané un súper sorteo de cosas de papelería que es como... se mueren. Así que nada, sin más intro, los dejo con el video para mostrarles todas las cosas que me compré, que me gané y espero que les guste. Bueno, arranco mostrándoles mi primera compra que hice en este camino de la adicción a las cosas de papelería. Y la primera compra que hice fue en Cartolería de Ibertola, en una página de Instagram. Venía buscando un cuaderno que se la banque toda porque le iba a pegar fotos, recortes, mapas, o sea, folletos de todo. Y quería un cuaderno que tenga hojas de 100 gramos para arriba. Estuve como investigando los tipos de hojas y todo. Soy como toda una experta ahora. Y bueno, me topé con este cuaderno que en realidad acá decía Bullet Journal. Pero como no iba a ser un Bullet Journal, se lo saqué fácilmente. Planeo hacerle alguna tapa referida al viaje o algo así parecido. Todavía no sé porque no estoy muy canchera con los dibujos y las letras lindas. Y bueno, acá estoy haciendo el diario de viaje que, bueno, ya ocupé. O sea, acá tengo hojas de blanco pero acá hice bastantes hojas ya. Y debo decirles que es como una adicción. Es súper lindo guardar tus recuerdos de tu viaje en algún lado. Hay fotos, tengo algunos mapas que me imprimí, algunos mapas que me traje de allá. Es como, no sé, un nuevo hobby que me trae relajación y me gusta. Así que nada, voy por el día 12. Me faltan 6 días y termino. Y bueno, nada, ya hice bastantes hojas. Así que bueno, eso es lo primero que compré. Y creo que me salió algo de 500 pesos. O algo de, creo que de 600. También estaba en negro. Que después me arrepentí de no haber comprado en negro. Porque claro, el blanco lo estoy súper toqueteando y como que se va arruinando. Pero después voy a ver si consigo unos marcadores permanentes o algo y hago algún dibujo. Y nada, la verdad que hice la banca re bien. Le pongo, ya como vieron, fotos, folletos. Escribo con fibrones, con microfibras. No traspasa la hoja. Así que súper recomendado. Yo iba a decirles que si quieren ver como las hojas más en detalle, hice un reel mostrando el contenido de adentro. Igual lo tengo que actualizar un poco porque hice bastantes hojitas más. Así que ahora sí sigo. Me compré este set de sellos. Que es muy muy lindo. Es como con temática de flores. ¿Dónde está la almohadilla? Y nada, es lindo. La verdad que tampoco es que soy tan experta con esto de las cosas de la papelería. Así que, o sea, pongo los sellos y listo. Son muy muy lindos. Son todo como temáticas así de botánica, flores y hojitas. Debo decir que vi algunas páginas con unos sellos divinos. Como que me quiero comprar todo. Ahora, todo mi inicio de Instagram es todo páginas de papelería, librerías y tiendas de sellos y esas cosas que me vuelve loca. Bueno, y por último, en esta página me compré un set Kit Bullet Journal, decía. Y era creo temática vintage. Y venía con muchos stickers y papelitos que los usé para el diario de viaje. Así que de eso no tengo como para mostrarles. En una librería cerca de mi casa, compré unas cositas de Mubin. Empezando por estos pincelados, que son como los colores tradicionales. La verdad que son muy muy buenos. Miren que yo no soy muy experta, así que la verdad que se me hizo bastante fácil de utilizarlos. Los tengo en la cajita. Tengo casi todo en cajita porque estaba esperando para hacer este video y mostrarles a ustedes las cosas. Pero ahora termino y guardo todo en cartucheras. Porque el tema de la cajita te ocupa bastante espacio. Así que nada, estos están muy lindos. Y en la misma librería me compré estos pincelados, pero color pastel. Son divinos. Mi hermano me regaló este set de lapiceras de Faber-Castell de colores que amé. Mi hermano es otro desquiciado de cosas de librería. No saben la cantidad de cosas que tiene. Antigua que bueno, no las usa tanto como yo. Compré este set de lapiceras Big. Este no lo usé todavía. Lo compré en Coto y estaba con 40% de descuento. Estaba súper barato y dije, bueno, tengo que aprovechar. Ahora mismo voy a abrir todo. No sé si puedo, les dejo un clip guardando todas las cosas nuevas. Las cartucheras para que vean al fin el orden que voy a tener. Bueno, después hice una compra en una librería que se llama Zona Papel. Me fui hasta allá. Ustedes no saben la cantidad de cosas que había. O sea, era como para dejarle un riñón ahí y traerse todo. No, no, no. Habían un montón de cosas. Yo me rescaté. Me rescaté. Me puse un freno y traje solo lo necesario. Y así que paso a mostrarles. Lo primero que me compré fue un cuaderno de estos. Este es de Ledesma y tiene papel natural de caña de azúcar. Es como el color de papel. Es como medio marroncito. Nada que ver al otro que es como muy blanco. Y es como un trompazo a la vista. También tiene hojas pundeadas. Pero este tiene... Las hojas son como de 80 gramos. Este cuaderno lo estoy usando para el bullet journal. Este sí estoy usándolo como agendita. Miren, ahí está la cortada de junio. Me atreve la noticia. Y bueno, nada. Lo voy usando de a poquito. O sea, me hago la agenda a mi antojo. Miren acá todos los días que metí en una hoja. El año pasado me había comprado una agenda que como que la podías como customizar un poco. Pero igual, bueno, el año pasado no la terminé usando nada. Este año estoy como más organizada con los zooms de las clases virtuales. De las actividades que voy haciendo a la semana. Así que lo estoy usando por ahora. Estamos en 5 de mayo grabando eso. Y hasta ahora estoy súper bien organizada. Las hojas nada que ver al otro porque estas hojas son como muy finitas. Entonces, no, no es tan resistente como el otro. Pero me re sirve para el bullet journal porque la verdad que tampoco es que lo cargo tanto. Así que nada, estoy muy conforme. Compré estas microfibras de pelican que son muy buenas, eh. La verdad que las estoy dando bastante uso. Y se la revancan. Todas las cosas que les estoy mostrando así, o sea, las estoy usando. Creo que las... La... La piscera, Vick, solamente no las abrí porque están ahí como en la cajita. Pero todo esto tiene uso, eh. No es que lo tengo todo ahí sin usar. Es más, miren, la caja ya está como media... Qué mierda, así que ya voy a guardar todos. Nada, traen unos colores muy lindos. Es bastante como finita. Me gustan mucho. Ya saben, no soy esparta. Soy como aficionada y estoy entrando como a este mundo del... De la papelería. Así que tampoco es que... Tomen las cosas como con pinzas. Pero para mí, que soy principiante, la verdad que me sirve muy bien. ¿Qué más me traje? Seguramente algunas cosas me estoy olvidando de mostrarles. Porque tampoco es que... Como que tengo las cosas como por todos lados. Tinta y almohadilla para los sellos. Me quería... Había una banda de sellos. Me quería traer todos. Pero bueno. De a poquito. Esta cinta y faz de Zimbal es buenísima. Me arrepiento de no haberme traído como tres. Porque ya están las últimas. Y me sirve mucho como para pegar las fotitos. La verdad que es muy muy buena y pega súper bien. Más cositas que compré en Zona Papel. Estas como... Pegatinas. No son pegatinas. No sé. Son como sticks. Y estos. Que estos son de Talbot. Y estos son como... De acá no son porque están como todos en inglés. Después me compré esta gomita. Súper cute. Y un... Faber-Castell metalizado. Quería los cuatro. Pero les dije que fui como... Como... Como rescatada. Es como... Para no traerme todo. Bueno. Ahora paso a mostrarles lo que me gané. En el súper sorteo que hizo una librería. Que se llama librería La Tijera. Junto a Travi. Es una marca de productos de librería. Y bueno. Paso a mostrarles todo lo que me gané. Que en realidad son más cosas las que me gané. Pero como lo bueno se comparte. Lo compartí con mi hermano y con mis dos nenas. Así que nada. Tengo menos cosas de las que me gané. Pero ahora seguramente les esté dejando un clip. Con las cositas que me gané. Para que vean todo. Todos los productos. Bueno. Me gané una cajita de 12 lápices. Que ya no tiene más 12 lápices. Los estuvimos usando a full. Están buenos porque vienen con su gomita. Así que... Bien. Me vino súper súper bien. También me gané unas acuarelas. Que estas todavía no las estrené. Ay. No lo puedo abrir. Está súper cerrado. A ver. Ay. Tengo miedo de romperlas. Bueno. Estas son las acuarelas. Y la verdad que quiero experimentar un poco el mundo de las acuarelas. A ver qué tal. Dicen que están muy buenas como para empezar. Porque he visto los precios de las acuarelas. Y son carísimas. Bueno. También me gané este set Big Brush Pastel. Que son todos marcadores pastel con punta pincel. Ustedes no saben los lindos que son. Voy a sacar uno o dos para mostrarles así como por arriba. Si muestro uno por uno, voy a estar mil años. Pero son estos. Y tienen la punta pincel. No, no, no. Hermosos. Y los colores son hermosos, hermosos, hermosos. Así que nada. Totalmente... Ay, no, no. Me vino justo ideal este sorteo. Porque obviamente como yo hago sorteos. Yo también participo en sorteos. Porque sortean cada cosa. Y bueno. Gané. Tuve la suerte de ganar. Por acá tenemos unos marcadores al agua. Que son súper lindos. Los colores bien, bien vivos. Esto es como punta redonda. Y nada. Voy a pasar a mostrarles. Así como por arriba. Dos también. Que son estos. Y la punta es así. Lápices tengo para mostrarles estos dos. Por acá tengo este que son pastel. Estos no los usé. Así que no puedo decirles nada. Porque aún no los usé. Pero estos sí los usé. Vienen cada uno con su gomita de color. Son muy cute. Y me vinieron genial. Porque no tenía lápices como para mí. También vino una caja de estos mismos. Pero de 24 colores. Esos obviamente ya no están más conmigo. Menos han afanado. Y los colores son muy muy lindos. Así que nada. Muy lindos los lápices. Tenemos un set de fibras. Perdón. De microfibras. Estas son en colores pastel. No, no, no. Ay. Lo que amo los colores pastel es como. Ahora todo pastel es muy muy lindo. Estos no los usé creo todavía. Estos son como resultadores en color pastel. Porque por acá dice que. Bueno. No dice lo que es. Para mí son resultadores. Porque tienen como la punta biselada. O si no son marcadores pastel punta biselada. Pero la verdad que son también muy muy lindos. Estos los usé un montón. Por último. O sea. Por último de las cosas que tengo yo. Porque me gané más cosas. Pero bueno. Como les dije. Ya estuve compartiendo. Por último. De lo que tengo yo. Tengo estas microfibras. Pero son neón. Microfibras neón. Estas las estuve usando. Son muy muy lindas. Bueno. Después me compré cuatro sets de papelería. En una. En un emprendimiento de todas las cosas de papeles. Que se llama Bonjour Papeles. Que se llama Bonjour Papeles. Y me compré. Guasos. Ay Dios. ¿Qué tengo en la boca? Y me compré cuatro sets. Este es el set creo mágico. Después me compré uno de Travel Montaña. Que ese lo recontraré mi luce. No saben todo lo que pegué en mi diario de viaje. Después creo que compré uno vintage. Y otro. ¿De qué era? De flores. Ah no. Mapas. De mapas vintage. Que es divino ese. Y ese también lo super usé. Bueno. Como les dije. Algunos estaban en promo. Y traen unas cosas divinas. Este mágico. Es el que no usé. Los otros los usé un montón. Porque este lo quiero usar para mi bullet journal en julio. Que es el mes donde cumplo años. No sé por qué lo quiero usar en julio. Pero bueno. Lo quiero usar en julio. Tiene unas cosas hermosas. No, no, no. Miren estos papelitos así como medio transparentes. No, no, no. Tiene unas cosas divinas. Como. Ay miren este gatito. No, no, no. La cantidad de cosas. Y esto tiene un montón. Traen diferentes papeles. En diferentes tamaños. Trae stickers. Como papeles. Como de calcar. Pero no son de calcar. Creo que se llaman vegetal. Bueno. Trae un montón de cosas. Son divinos. Bueno. Y hasta acá el video de hoy. No tengo más nada para mostrarles. Creo que. Ah no. Esta. Me queda esta cartucherita. Que la compré en once. No sé. No sé el lugar. Porque lo compré ahí de pasada. Porque bueno. Tengo que poner estas cosas. Me compré una sola. Estaba viendo algunas de la marca FW. Que son una locura de lindas. Pero bueno. Como que no quiero gastar más. Voy a estar utilizando. Por ejemplo. Este neceser de Clinique. Que es divino. Y como es transparente. Como que me sirve para ver lo que tengo. También estoy usando este neceser de todo moda. Que es gigante. Que es que acá tengo. Tenía guardado todas las cosas de Travi. Eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó. No olviden darle like. Y suscribirse. Y como siempre acá abajo. En la cajita de información. Les dejo los links de mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.